En los últimos tiempos, los títulos de Mediaset de España se están moviendo con fuertes bandazos al alza y a la baja, pero estos se producen siempre dentro del impecable canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde mayo de 2017. Al fin y al cabo, el título simplemente está rebotando por enésima vez desde la base del canal, y ahora puede poner rumbo de nuevo a la resistencia que presenta en la parte alta del mismo en los 6,50 euros. Además, los 6,50-6,55 son un nivel de resistencia importante por tratarse también de los máximos de noviembre, de lo que se deduce que para poder hablar de un movimiento al alza, más allá de los típicos rebotes contra tendencia, le vamos a exigir que salte y cierre en velas semanales y con holgura por encima de la resistencia de los 6,55. Mientras tanto, todos son simples rebotes dentro de una clara fase correctiva.